Manchada, yo luego traigo la boca como paciente cardiópato, toda morada, toda morada de la gran cantidad de antioxidantes, muy rica en antioxidantes. Y si ustedes la combinan con el tratamiento que le estamos dando, créanme que van a tener excelentes resultados. Tomando, bueno, hay gente que llega ahí y nos comenta cómo mejora, pero definitivamente la carnosidad se quita. Sí, sí. También para como un lubricante y te las puedes aplicar a cada rato, ¿ok? Úsenlas, eufrasia, solución oftánica, tiene mi nombre, tiene la fotografía de mi ojo y te ayuda mucho en este tipo de casos. Tomen también, ya les dijimos el extracto de Chantamein, 30 gotas 3 veces al día en agua simple. Otro antioxidante muy poderoso, ginkgo biloba, ginkgo biloba. Se toman dos tabletas antes de acostarte a dormir, antes de acostarte a dormir. Ahora, cuando la carnosidad empieza a invadir la córnea, es decir, la niña del ojo, el iris, es un problema grave, porque al invadir la córnea está alterando a las famosas células STEM. Bien, y esto produce que crezca y te tape la niña del ojo y al rato la niña va a estar ciega y se va a andar tropezando por todos lados. Así es, así es, y si ustedes se la quitan a los tres meses aproximadamente, vuelven otra vez a tener este problema. Si se la quitan por medio quirúrgico, y el médico se los dice, ¿eh? Sí se los dice. Se los dice, así que, bueno, pues vamos a tratarlo de la forma más natural posible. Recuerda que nosotros tenemos nuestras gotas de euforasia, solución, está muy claro allá en Cholula, 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. El teléfono, 2, 47, 3, 70, y está abierto de 10 de la mañana, 5 de la tarde, en horario y corrido, de lunes a sábado. Búscanos también acá, en lo que te decía yo, en Puebla, Boulevard Norte, Junta Plaza, Los Gallos, el teléfono es el 2, 48, 88, 93. Busca, recuerda que ahí está nuestro consultorio, doctor Antonio Chávez, está abierto de 11 de la mañana, 5 y media de la tarde, y los días sábados, los días domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Consigue todos nuestros productos, excelentes productos para ustedes, que son los que manejamos. Y bueno, pues vamos a tratar todos estos problemas. Lo peor que le puede pasar a alguien en verdad, puedes quedarte sin oír, amor. Sí, sin oír. Puedes quedarte sin hablar. Sí. Así es, o sea, ya nos hacemos entender, pero pierdes la visión y se acaba el mundo laboral, que lo tienen los señores, las amas de casa. Y se mete en un mundo de oscuridad. Así es, se mete en un mundo de oscuridad. Así que bueno, vamos a tratarlo, igual para los niños pueden aplicar las gotas de ufasia, soluciones también, una gotita en cada ojito, tres veces al día, para que les dé excelentes resultados. Que se curen, que se curen. Usted tiene que curarse y va a comenzar a hacerlo el día de hoy. El cuerpo es maravilloso, el cuerpo es tan perfecto. Todos tenemos un cuerpo muy perfecto. Desde que nacemos, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando llegamos a los 30 años, pero después, debido a los excesos y a los abusos, el cuerpo se vuelve imperfecto. Es cuando pierde la belleza, es cuando se vuelve el hombre obeso o gordo, cuando se le sube el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, cuando comienzan a usar gafas o lentes, pero sí, ustedes son perfectos. El problema es que la imperfección está dada porque ustedes no conocen todo esto que les acabo de enseñar. Este programa es de enseñanza. Este programa es para que tú aprendas cómo sanar el cuerpo, el alma y la mente. Y dejar que los perros sigan ladrando. Eso es señal de que no se están escuchando. Ese es tu programa de medicina naturalista, mi estilo doctor Antonio Chávez. Estamos en este viernes 31 de marzo de 2017. Ahora sí, ya me pueden hablar por teléfono a mi celular. Cero cuarenta y cuatro veintidós veintisiete veintidós veintiocho cuarenta y dos treinta ochenta y tres. Telefono local dos cuarenta y ocho ochenta y ocho noventa y tres. Lada Nacional cero uno veintidós veintidós cuarenta y ocho ochenta y ocho noventa y tres. Gracias por su atención. Escúchenlos mañana de once a doce del día. Gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.